La segunda edición de la Supercopa Ecuador pasaría a la historia por ser uno de los torneos con más complicaciones en cuanto a su organización refiere. Debido a la pandemia, la Copa Ecuador 2020 quedaría suspendida, obligando a cambiar el formato para el año entrante. La idea original era que Barcelona, vigente campeón nacional, LDU, defensor del título, Junta Emelec e Independiente del Valle, disputarían la cita Supercopera. Sin embargo, con un tema de derechos de transmisión, el ídolo declinó su participación, dándole su cupo al 9 de octubre a último momento. El tema no terminó ahí, pues a un día de arrancar la competición, una ola masiva de contagios de Emelec obligó a aplazar el campeonato hasta mediados de año. En este tiempo, se resolvieron los problemas con Barcelona y Gol TV, y ahora la Copa tendría más participantes y un nuevo formato. Cuatro equipos se enfrentarían en una fase preliminar, donde los dos ganadores jugarían ante Liga y Barcelona por un puesto en la gran final. Algos, Toreros, Eléctricos, Rayados, Octubrinos y Cetáceos, buscaban alzarse con la copa. Independiente y Delfín de Manta, fueron los encargados de inaugurar la competición. A los pocos minutos, el remate de Joaquín Susbieles abrió el encuentro en la capital. Sin embargo, a mitad del primer tiempo, un cabezazo de Landazuri puso tablas en el marcador. Los de Paul Vélez se fueron con ventaja al descanso. Aún así, Ryan García puso a los rayados de vuelta en el partido. En el Coloso del Batán, se vivió una tormenta de goles. Anthony Landazuri volvió a aparecer para dar la vuelta. Alegría que le duró poco a los del Valle, 3-3 y se seguía en busca de un vencedor. Al final, los tantos de Robert Urbano y Justin Alman escribieron un histórico 5-3 en la pizarra y pusieron el festejo manavito. En la otra llave preliminar, los escuadras huayacas buscaban el pase. Emelec venía como favorito en el papel. No obstante, a los 26 minutos de la primera parte, un error de Leandro Vega frente a su portero Bone hizo que metiera el balón en su propia portería. El equipo azul trató de levantarse, pero tras casi 50 minutos de un fútbol apagado, el 10, Dani Luna convertiría el 2-0 que sentenciaba la disputa. El cuadro octubrino daba la sorpresa, mientras que los eléctricos se quedaban sin clásico del astillero. Para las semifinales, Liga de Quito y Delfín de Manta se reencontraban en una instancia decisiva por competencia nacional. Apenas el balón comenzó a rodar, Bili Arce, gracias a una pelota cruzada puso la primera para los azucenas. Parecía que el encuentro no tendría más emociones, pero a los 64 minutos, un enganche y un remate hizo que el once de liga conquistara su doblete. El extremo sería figura, aportando con una asistencia para que Luis Amarilla definiera el tercero. Delfín pudo reaccionar y la jugada de Robert Burbano. Más el cabezazo de Alberto Píriz hicieron que el cotejo se viviera con dramatismo. Para el final, el totín paraguayo puso gracias a un rebote el 4-2 definitivo, que le daba el pase a los universitarios en su sexta final consecutiva. En la búsqueda del segundo finalista, Barcelona y 9 de octubre se encontraban en el Cristian Benítez. El primer tiempo no dio mucho de qué hablar, el equipo patriota acechó el arco amarillo, pero Burray estaría inspirado. La segunda parte se convirtió en un ida y vuelta, donde tanto Barcelona como 9 de octubre acechaban por el gol. La intensidad no bajaba y Joao Paredes se perdía una chance irrepetible. Cuando el duelo pintaba para Largue, una falta en el área le permitió a Carlos Garcés definir desde los 12 pasos. Barcelona estuvo lejos de su mejor nivel, pero la alcanzaba para meterse en la definición por el título. El destino quiso que Algos y Toreros se volvieran a ver las caras tras los acontecimientos del 29-12. Para la gran final, el nuevo estadio Banco Guayaquil albergaría el encuentro. Aquí, Barcelona quería conquistar su primera Supercopa, mientras que LDU buscaba sacarse la espina de su última final. En el amanecer del cotejo, un centro de José, el Choclo Quintero, hizo que el central Brian Caicedo marcara un autogol que ponía a los centrales por delante del marcador. Se sube al marcador, uno para Liga, cero para Barcelona, cuando intentaba llegar el zaguero central, Caicedo, mandaba el esférico al fondo de su propia red, gol para Liga. Tiempo después, un toque de primera habilitaba a Johan Julio en una acción que no supo controlar. En la final hubo escasez de anotaciones, más no de polémica. A los 27, un posible penal sobre Billy Arce no fue sancionado por el juez central, y el juego agresivo era cada vez más evidente. Barcelona no consiguió acercarse al arco hasta la media hora, un momento en el que Supergava salvaría a su equipo. Previo al final del primer tiempo, un tiro libre de Jordi Alcibar por poco consigue el segundo, pero el marcador no se movería hasta el descanso. Para el complemento, la U intentó sorprender a Burray mediante centros y tiros a distancia. Por su parte, los de Bustos respondieron y pusieron a temblar la portería blanca. Pese al sufrimiento, no hubo tiempo para más. El rey de copas se coronaba como campeón y conquistaba el torneo por segunda vez consecutiva. Había alegría en el templo rayado. Tras perder la liga pro en casa y después de un semestre complicado, los muchachos de Gabriel Dinoya, quien asumió las riendas del equipo a pocos días de la Supercopa, conseguía una importante alegría, la cual renovaba las ilusiones de un plantel con mucho potencial. Mucho se hablará si esto fue una revancha o no, pero lo cierto es que la abordadora se coronaba como B. Supercampeón. Campeón, 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 Campeón hay uno solo, Campeón Liga de Quito, el eterno campeón. Traducido por Marie Arias. Gracias.